...que no habla de su vida privada, ayer estuvo detenido por la policía. Ah, no lo vi como coge, pero eso sí. Gustavo Gravia, a la mañana temprano del día de ayer, fue visitado por un patrullero que lo metió, dos policías vestidos con uniforme, lo esposaron, lo metieron... Si venían de civil, te juro que no me meten a ningún auto. Lo meten a un auto y lo llevan a tribunales. Él salió ayer en vivo desde el patrullero, ya estaba de joda con los policías, estipando whisky, no sé qué pasaba. Sergio y Javier, un abrazo grande. Y un beso grande a la nenita de dos años y medio de Javier, que mañana la van a operar del frenillo, va a salir todo bien. ¿Vos estás segura que no eran dos strippers disfrazados? ¿Vos cómo sabías que eran policías? Básicamente porque les pedí, obviamente. La placa. Obvio, les pedí todo. Y más que nada porque había un oficio judicial y ahí por teléfono en la calle empecé a hablar con la jueza para noticiarme por qué cazos me estaban llevando. Detrás de esa anécdota que en realidad se le traspapeló, en general puede pasar que si vos no te presentás a declarar como testigo una causa, en un momento la justicia dice, bueno, vayan a buscarlo y tráiganlo. Sí, es lo que corresponde. Bueno, pero detrás de eso había una historia súper interesante, súper trascendente que en un momento sacudió al país que tiene que ver con la causa en la que Gustavo fue a testimoniar como testigo y que vale la pena contarla. Dale, Gus. Sí, es, digamos, que probablemente cuando cuente el inicio del hecho que da origen al juicio la gente lo recuerde. El almuerzo, ya no me acuerdo si fue almuerzo o cena, en Mirta Legrán, año 2018, que compartimos Mercedes Ninzi, Guillermo Coppola, una mujer de quien no me acuerdo el nombre, pero que era la madre de un héroe de Malvinas, quien habla, y obviamente Mirta Legrán y Natacha Haidt. Se suponía... Natacha Haidt en los días anteriores había sido centro de un gran escándalo porque había denunciado por supuesta pedofilia a un montón de personas muy conocidas. Yo no estaba al tanto de ese dato. Sí, sí, es previo. Sí, no lo sé. Mirta Legrán la invita... ¿Por eso? Porque en los días anteriores había desparramado en las redes y en alguna nota un montón de nombres propios de personas muy conocidas acusándolo de pedofilia. Bueno, yo no sé si yo, al no estar en las redes, no tenía ese dato o no era un dato que manejara masivamente la gente. Perdón, me gustó, yo lo recuerdo perfectamente. Porque el escándalo se arma básicamente en la mesa de Mirta Legrán. No, 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 no fue así. ¿No? Lo que fue escandaloso de lo de Mirta Legrán es que la invitara por rating para decir las cosas que venía diciendo en las redes. Ah, bien. Esa era la discusión que se armó con lo de Mirta Legrán. De hecho, no se dice después, hasta creo que Carlos Pañi le dijo se prestó o se usó el almuerzo para una operación de inteligencia. Exactamente. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Yo, la verdad, no sabía ni que iban a Natacha Haidt. A mí me invitan, en realidad yo estaba difundiendo la típica de estoy difundiendo un libro. En aquel momento venía el Mundial 2018 y yo había hecho un libro sobre la historia de las barras argentinas en el Mundial. Estaba eso, yo sabía que iba a salir lo del abuso sexual de los jugadores de las inferiores independientes porque yo tenía la causa judicial, porque yo era el periodista que había investigado, que había dado la primicia, con lo cual era obvio y estaba por esos días el tema que me iban a preguntar de eso. Cuando llego me encuentro con Guillermo Coppola, me encuentro con Mercedes Ninsi y veo que estaba Natacha Haidt, que hasta ahí era nuestra gran amiga porque la habíamos compartido en una mesa en los Martín Fial. Bueno, en el marco de ese almuerzo va todo efectivamente hacia la causa que había sacudido al país por esos días de abuso sexual agravado sobre jugadores inferiores de independientes y ella empieza a dar nombres, no sé si son los mismos que da, porque insisto, yo no había visto lo que había hecho por redes y entre esos nombres da el de Alejandro Fantino. Bueno, se produce ahí una... No llega a decir el nombre, el conductor de animales. Estaba claro que estaba hablando de Fantino, había hablado de Pagni, de Fantino, creo que había hablado de, si yo mal no recuerdo, del líder de la ONG La Alameda, de Vera, hablaba de varias personas y en el medio de esa charla, quien la enfrentaba con datos, pero porque yo tenía acceso a la causa, en ese momento era quien estaba hablando, porque bueno, yo decía, mirá, todo esto no está diciendo, vos no declaraste la causa, esto no está en la causa. Bueno, nada, teníamos una discusión y Mirta no intervenía. Entonces Fantino le hace juicio, esto yo me entero cuando me citan por primera vez a declarar, le hace juicio porque, bueno, lo nombra Natacha Haidt en ese lugar y Fantino daría la sensación que pierde un contrato importante con una cadena internacional por un programa que estaba haciendo, que no tenía que ver con un programa de política, sino con una especie de reality. Viste que a veces las cadenas internacionales tienen esa cosa de compliance, que te dicen, nosotros tenemos una imagen, que no deja de ser raro, porque después la llaman a declarar a Natacha Haidt, a la justicia, yo tengo la declaración de Natacha Haidt, y Natacha Haidt se retracta de todo, absolutamente de todo. De hecho, de Carlos Pagni dice, no, me entendieron mal, o a mí se me confundió, no era Carlos Pagni, quise decir, no sé, Pazzi, y empieza a decir esto. Después Natacha Haidt sí da, sí da, en la causa judicial, sí da tres nombres, de los cuales para mí hay uno solo que es famoso, los otros dos eran como, no sé, como se diría ahora, influencer o ex-realities, o qué sé yo. La justicia sobre ese famoso, que yo no voy a reproducir, porque la justicia archivó el caso, sobre ese famoso no fue, pero no era ninguno de los que había hablado ella en la mesa de Mirta Legrán. En aquel momento, uno, ¿por qué se dio cuenta de que había una operación? Porque ella hablaba y miraba para el costado todo el tiempo, que a mí me llamaba la atención, ¿por qué miraba para el costado? Yo no lograba ver en aquel momento a quién estaba mirando, porque yo la tenía, estaba sentado casi enfrente de ella, y ella miraba para el costado, y vos no mirás la cara, pero para que la gente entienda, cuando se hace un programa en vivo, y más en un programa en vivo, hay mucha gente detrás de cámara, entonces vos no sabés a quién está mirando. Después sí me entero de que la persona que miraba era una persona del AFI, que era Ana Polero, que estaba ahí, que trabajaba orgánicamente para la Agencia Federal de Inteligencia, con lo cual uno... ¿Estaba en el almuerzo? Sí, claro, no estaba al sentado de la mesa. No, 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 que estaba ahí afuera. Claro, estaba ahí, y yo no sabía si ella miraba porque estaba o nerviosa, o tenía un tic producto de alguna cuestión, que uno a veces no sabe interpretar, o estaba mirando a alguien que le podía estar dando o no indicaciones. Bueno, finalmente, después uno trabajando el tema, más que nada, porque yo estaba muy metido en esa causa judicial, entendí, o por lo menos yo fue lo que entendí, que había una operación política, que no era una operación política, a mi juicio, dirigida específicamente sobre Carlos Pagni, y que en el medio, para que no pareciera que era sobre Carlos Pagni, lo rodeaban. Lo rodeaban de otros nombres conocidos, pero para mí la operación política era claramente contra Carlos Pagni. Por lo que yo recuerdo, creo que ella tira antes de lo de Mirta Gran el nombre de Carlos, y después en lo de Mirta Gran habla de iniciales, dice CP, no dice ya el nombre, y al final de la historia lo que vos contás, que cuando va a la justicia no lo ratifica, ¿no? No, yo creo que debe haber dicho el nombre, primero porque fue la primera persona que a mí me surgió cuando ella habla, o quizás dio detalles bien específicos para que uno supiera que estaba hablando de él, pero además en la justicia le preguntan específicamente por Pagni y ella se retracta y dije yo nunca quise decir Carlos Pagni si salió eso es un lapsus o dije Patsy o algo así como no era sobre él sobre el que estaba hablando e insisto y sobre todos los otros nombres ella se retracta y si da tres nombres de dos de personas que para mí digo pero porque no no estoy en ese medio los gran hermanos y todo eso que pero vos fuiste testigo como que testigo yo fui testigo de juicio por parte de Fantino contra la producción de Mirta Legrano contra la sí, en realidad yo no iba ni contra uno ni contra otro a mí me da lo mismo resultado del juicio el juicio es contra el juicio es contra Nacho Viale Mirta Legrano obviamente también lo era contra Natacha Haid pero Natacha Haid falleció con lo cual queda fuera de la causa es un juicio civil por daños y perjuicios que él le está haciendo a ambos faltaba mi declaración y ahora viene la etapa de alegatos y después la sentencia bueno obviamente el final de la Natacha Haid uno conoce es muy trágico y seguramente vos en alguno de los programas de televisión que haces te habrás causado con Ulises con el hermano sí, es más hablé por teléfono con él en los programas de Ulises yo salía sin problema es que él es un defensor muy aguerrido y muy convencido de la memoria de su hermana él la recontra defiende ¿pudiste hablar con él ese episodio este episodio de los nombres? ¿y qué te dice él? sí, de hecho lo hablamos al aire él defiende la actuación de su hermana y yo lo que le decía era che Ulises está todo bien pero vos no podés ir a un medio a mí me parece una falta a mí me parece una responsabilidad aún si no fuera una operación que lo que yo creo una operación de inteligencia una irresponsabilidad ir a un medio a tirar un montón de nombres y cuando vas a la justicia no lo ratificás te rectificás de todo a mí me parece que era ¿y él qué te responde? no, y él me decía bueno mi hermana tenía esa información qué sé yo no, con Ulises tengo un trato bastante las veces que he hablado un trato normal como los dos con posiciones distintas también tiene que ver posiciones distintas desde el lugar donde uno ha aprendido la profesión yo insisto yo aprendí la profesión en el periodismo gráfico en el periodismo gráfico para que vos dejar asentado algo en una página no podés decir cualquier cosa en el periodismo audiovisual se dice cualquier cosa yo estoy trabajando ahora sobre la causa de Moritán las cosas que yo veo que se dicen le están haciendo una operación a Moritán yo no sé si Moritán ha defraudado a la administración pública la verdad no lo sé estoy recogiendo datos algunos me llevan a pensar que es muy probable otros no pero no se dice cualquier cosa al aire y yo veo colegas en la televisión audiovisual que están diciendo cualquier cosa al aire y que tiene que ver con una operación política contra Moritán que después se verá si él defrauda o no defrauda a la administración pública las cosas que están haciendo son increíbles después si hoy o mañana hacemos espacio para hablar de la causa de Moritán la muerte de ella yo en el caso de la muerte de ella hay gente que dice que la mataron que se yo yo había hablado con un perito en aquel momento que participó de lo que fue la autopsia que se yo y a mí me dijo estaba hiperpasada pero bueno era un perito oficial un perito que trabajó sobre eso a mí me dijo que tenía problemas de salud importantes producto de algunas adicciones que ella arrastraba pero eso no se va a saber nunca a mí sí lo que me llama la atención es que hayan tardado tanto en poder abrir el celular y que después en el celular se haya perdido un montón de información esas cosas que cuando uno habla de gente que estuvo vinculada de alguna forma a los servicios de inteligencia vos decís che y por qué cuando abren el celular no encuentran nada por qué tardan tanto en abrirlo pero es una una cosa repetitiva si no fíjate mucho más acá en el tiempo lo que pasó con el celular de Zabac Montier ahora es una pregunta muy ingenua se supone que figuras que son así como del espectáculo pero que de golpe están linkeadas con los servicios de inteligencia hay muchas o sea que vaya un almuerzo de Mirta Legrán con un agente de inteligencia que está ahí atrás del mostrador de la mesa me suena como demasiado burdo no sé ¿existe mucho eso? la verdad es que existe gente vinculada al servicio de inteligencia en el ámbito del espectáculo en el ámbito del periodismo hay un montón que uno conoce pero no que vaya con un oficial pero no que vaya con alguien no lo que pasa que es probable que en ese ámbito una persona como Ana Polero pase inadvertida yo creo que si ella no estaba mirando para el costado en varios momentos uno no hubiese tratado de reparar a quien Katzo está mirando y entonces eso hubiese pasado inadvertido por completo para la gran mayoría de los que estábamos ahí no lo sé pero sí bueno tenés el caso de esta chica yo no puedo decir que sea servicio de inteligencia pues no lo tengo comprobado pero la ¿cómo se llama? Sofía Clerici a mí me llama la atención que como acompañante que es la profesión que ella ha dado tenga haya contado lo que contó tenga acceso a lo que contó y si vos vas a ver a otras figuras yo no sé si llamarlas del espectáculo porque no sé si pertenecen al espectáculo quizás Tamara tenga más claro a qué mundo pertenecen no ese tipo de chicas que no sé si son influencers o qué y que terminan diciendo son famosas terminan adjudicando sus fortunas personales a ser acompañantes muchas veces voy a decir ¿y de dónde saca estos datos? que a veces son datos buenos ¿eh? ¿de dónde saca estos datos? ¿de dónde saca estos datos? ¿de dónde saca estos datos? y después te das cuenta que bueno siempre de cualquier manera hay un tema grave en términos de la administración de justicia y policial de la Argentina que es que a Gustavo lo hayan detenido y lo hayan soltado porque es cierto que lo detienen porque no fue como teoría de prioridad no ir a atender a un requerimiento judicial como testigo pero una vez que lo tenían era el momento para investigar todo y descubrirlo arregló y entonces claro se hicieron los otas les ofreció una fiesta sacarlos de fiesta la semana que viene y arregló y con palma al club de los jueves a toda la gente de la comisaría 6B vecinal de la ciudad de Buenos Aires mañana a la noche joda si sale bien si sale bien la operación de la nena de Javier obviamente que es mañana que te pagó por la mañana vamos todos vamos todos a festejar muchachos 9-7 si alguno tiene algún problema en la jurisdicción de la 6B hable primero conmigo 9-7 minutos de la mañana Dios mío este país no tiene destino seguimos juntos radio con voz radio 89-9